La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales alerta de la peligrosidad de cierta bisutería y avalorios realizados con semillas tóxicas. Se trata de objetos como pulseras, anillos, collares, pendientes e incluso colgantes para móviles. ¿Tendría usted cuidado a la hora de comprar bisutería en los mercadillos? Claro que tendría cuidado. Lo primero que no compré y lo segundo que tendría cuidado, claro. Yo me fijo lo que me gusta y ya está. Nunca me he percatado que eso fuera algo tóxico o perjudicial, ¿no? Las piezas están realizadas con unas cuentas redondeadas de color rojo intenso, con una manchita negra en el centro que recuerda a las mariquitas. Estas cuentas son semillas de dos plantas diferentes. Si son ingeridas, pueden provocar alucinaciones y vómitos. Yo a los mercadillos no suelo ir a comprar bisutería. Compro más en las tiendas, pero la verdad es que sí. Tengo cuidado porque, claro, si te sale un salpullí o algo, no sé. En alguna ocasión hace tiempo he tenido alguna reacción, que se me ha puesto la oreja mala o algo así y no suelo comprar. Los productos se venden fundamentalmente de forma ambulante y en mercadillos, aunque también se pueden encontrar en algunos comercios fijos. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales advierte de que, en caso de que se posea alguna de estas piezas, es recomendable dejar de utilizarlas de inmediato.